Inmantado, si te descuidas, vamos, se va Fortnite 3. Es que yo quiero ir… Os lo dije, PS Pro, noviembre del 2024. Ya se está medio filtrando todo. ¿El qué, qué, qué? Que me regale el regalo. Noviembre del 2024. ¡Ojo! Antes del GTA. Vaya, vaya. Para preparar el mercado. ¿Qué mejorarán en la Play? Está todo ya, que sí. Trazado de… 4K, constante, 60 FPS, más memoria, nueva GPU… Estoy viendo una Sony, tío. Sí, pero todos estamos leos. Ya veo, ya. Tienes que es un pepino, eh. 1.000 €, ¿no? Mínimo. No creo, ¿no? 100 pavos más, ¿no? ¿Costará la Pro? Será 800, yo creo. Yo creo que… No, no lo creo. ¿Cuánto costaba la PS4 Pro? O lo que sé. La PS4 Pro creo que eran 600, 700, eh. Se lo equivoco. Creo, eh. Siempre cuesta lo mismo, eh. En plan… ¿Y valdrá la pena para el GTA o no? Hombre, es 100%. Sin duda. Supongo, claro. O sea, es que lo van a hacer… O sea, que van a sacar un pack que es PS5 Pro más GTA 6. Eso se va a vender como… Como churros, literalmente. Va a ser ahí como cola. Como churretes, tío. Unas colas, tú… Como churretes. Otra vez, de nuevo, van a jugar con el stock de la puta Play. Pues nada, que me envíen una y le hago un history, tío. Que le subo las ventas. Tú crees que puedes subir las ventas, ¿no? Hombre, yo creo que le hago un history y le subo las ventas. Oye, pero la gente en esta partida, ¿qué pasa? Ja.